¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como todos los días, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas. Y sobre todas las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está en entrevista conmigo Toshi Yasuda, él es presidente de Nisin Food México. También está conmigo Antonio Pedrosa, él es vicepresidente de Asuntos Internacionales de la CONAFAR. Y bueno, finalmente, lunes de Pymes y está conmigo Mario Moral, perdón, Mariano Moral. Él es vicepresidente de Telefónica México. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Arrancando con el entorno económico y financiero internacional, Hillary Clinton y Donald Trump, los dos candidatos presidenciales, se preparan para el debate de esta noche, que se espera sea el más visto en la historia de la carrera presidencial en Estados Unidos. Con una audiencia que podría superar los 100 millones, la demócrata Hillary Clinton ha dedicado los últimos cuatro días a pulir su estrategia, mientras que el republicano Trump se concentró solo durante el domingo para el debate, señalan fuentes del New York Times. La gran incógnita para Clinton es cuál de los diferentes aspectos de la personalidad de Trump deberá encarar en el debate. Trump podrá presentar dos facetas de su personalidad. Una, la más conocida, el agresivo e irreverente combatiente que lanza insultos y que fanfarronea de sus supuestos logros como empresario como evidencia de su capacidad para gobernar un país. La otra, más rara, es la de un rival más mesurado, que responde a las críticas con argumentos y que es capaz de proyectar una imagen de estadista y de autocontrol. El encuentro entre ambos candidatos no será solamente un intercambio de visiones opuestas entre dos políticos, sino el encuentro entre la primera mujer candidata para uno de los dos partidos principales de Estados Unidos con un hombre que es ampliamente considerado como un mentiroso en serie. Muchas voces, incluida la campaña de Clinton, han pedido que el moderador del debate desmienta a Trump cada vez que él exprese una mentira obvia, como una que repite de manera constante para atacar a su rival, que él se opuso desde el principio a la guerra de Irak. El encuentro de este lunes podría representar un momento definitivo en una de las campañas más divisivas en la historia moderna de los Estados Unidos. El debate se realizará en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York, será moderado por el conductor de NBC Nightly News, Lester Holt, y se transmitirá de las 21 a las 22.30 horas horario del este de los Estados Unidos, 8 a 9.30 de horario de la Ciudad de México. Aunque mañana le tendré los detalles más relevantes del mismo, le recomiendo que no se lo pierda. En lo más relevante de la agenda económica en México, este martes el Banco de México revelará los resultados de su subasta número 39 de valores gubernamentales CETES y las reservas internacionales al 23 de septiembre, mientras que el INEGI dará a conocer la balanza comercial preliminar de agosto. El miércoles conoceremos la tasa de desempleo a agosto por parte del INEGI, mientras que el jueves Banxico dará el anuncio de la adicción de política monetaria. En lo más relevante de la agenda en Estados Unidos, este martes se publicará la actividad del sector servicios PMI, la confianza del consumidor de The Conference Board y la actividad manufacturera de la FED de Richmond, todos ellos al mes de septiembre. Al final de la semana se indicará el número de solicitudes de seguro de desempleo al 24 de septiembre y el índice semanal de comodidad del consumidor Bloomberg del 19 al 23 del mes en curso. Con respecto al anuncio de política monetaria por parte de Banxico este jueves, es fuerte la posibilidad de que el Banco de México, dirigido por Agustín Carstens, aumente al 30 de septiembre su tasa de referencia entre 50 y 75 puntos base, actualmente en 4.25%, a fin de acotar la reciente volatilidad del peso mexicano frente al dólar y actuar así de manera preventiva a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 8 de noviembre próximo. Factor principal detrás de las especulaciones sobre la moneda mexicana y que la semana pasada tocó niveles históricamente altos, rebasando los 20 pesos por dólar en ventanilla. El Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Osvaldo Santín Quirós, inició con las revisiones electrónicas del cumplimiento de las obligaciones fiscales y prevé cerrar el año con las primeras 3 mil. El organismo destacó que el uso generalizado de la factura electrónica, las bases de datos institucionales y la información que recibe la autoridad tributaria por parte de las dependencias y otros contribuyentes hacen posible que las auditorías se lleven a cabo a través de medios electrónicos de principio a fin. Walmart, dirigida en México por Guilherme Lureiro, invertirá en México más de mil millones de dólares en logística durante los siguientes años para lograr su objetivo de duplicar su negocio en nuestro país hacia el 2024. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo Toshi Yasuda, presidente de Nisim Food México. Los espero en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo Toshi Yasuda, presidente de Nisim Food México. Toshi, bienvenido. Mucho gusto. Encantados de tenerte. Oye, Nisim Food es una marca que todos conocemos, todas la hemos visto, todos hemos comido un cup noodle de Nisim, pero hay unas cifras impresionantes detrás de eso, ¿no? Ya alcanzaron 40 mil millones de vasitos vendidos a nivel mundial. Correcto, en la historia de 45 años. Completamente, y que justamente ahora están este año cumpliendo los 45 años de la introducción del cup noodle, o de estos noodles en envaso, como ya los conocemos todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Una historia impresionante, una compañía que se fundió en 1958, justamente después de la guerra mundial, el fundador pues tenía la inquietud, decía, oye, hay que encontrar una manera de poder alimentar a todo el mundo. Ajá. Y creó la primera sopa instantánea, que eran los noodles estos deshidratados que venían en una bolsita. Sin embargo, años después, en los 70's viaja a Estados Unidos para expandir la empresa y se encuentra que en Estados Unidos lo que hacían es que la chicken nisim la vertían en un vasito y de ahí dijo, oye, pues, ¿por qué no lo hago de una vez desde ahora ya con el vasito? Y así se inició el cup noodle, ¿no? Correcto. Ajá. ¿Cómo ves las perspectivas en México para Nisim? Ah, pues, tenemos una participación del mercado como 3%, tenemos una gran competencia aquí en México, pero estamos alcanzando poco a poco la participación en el mercado. Claro, sin embargo, ustedes siguen siendo el número uno a nivel mundial. Sí. Ya mencionamos 40 mil millones que ya se vendieron a nivel mundial en estos 45 años, pero indefinidamente ustedes tienen 80 países en los que participan. Sí. Y algo muy peculiar es a cada país donde ustedes llegan, tropicalizan el producto para el gusto y el paladar nacional. Básicamente tenemos unos sabores básicos como pollo, camarones, sabor res, pero hay otras variaciones locales para tropicalización. Por ejemplo, aquí en México tenemos hot sauce con chile en sobe y habanero también, solo para consumidores aquí en México. Por supuesto, que aquí en México llegaron en el 2000 y empezaron, pusieron una pequeña planta en Toluca con la que empezaron a comercializar y después en el 2007 hicieron una inversión adicional para justamente los cup noodles y todas estas variaciones que desarrollan localmente, ¿no? Sí. ¿La inversión que ustedes vislumbran hacia adelante en México sigue siendo fuerte? Pues sí, estamos invirtiendo, por ejemplo, redes sociales y nuevos productos, promociones, autoservicios y también canales tradicionales. ¿Cuál ha sido su estrategia de distribución? Ah, pues actualmente somos fuerte en la parte sur y sureste. Tenemos como 60% de participación en el mercado. Pero aquí, por ejemplo, aquí en DF o en otras partes pacíficas, no tenemos tantas distribuciones. Eso es lo que ahora estamos tratando. A fortalecer. A fortalecer. Ok. Algo que a mí me impresiona es que, bueno, veo también cifras, 240 millones de personas diariamente comen una sopa instantánea de Nissin. Y a lo que hemos visto, todas las tiendas de conveniencia que vemos que han proliferado en nuestro país, principalmente Oxxo, Seven Eleven, etcétera, que ahora ahí ya le ofrecen a uno, bueno, aquí está la sopa, aquí hay agua y aquí ya le ponen a uno un horno de microondas. Es para poder hacer ahí mismo la sopa y que lo coma la gente de una manera muy cómoda, ¿no? Sí. Ajá. Tenemos que seguirnos sobre, pero todavía no. Ok. Todavía muy concentrados acá. Sí. Excelente, Toshi. Bueno, pues, ¿y cómo has encontrado entonces el paladar mexicano? Sí, es un paladar que le da preferencia a sus productos. Una penetración larga, grande ya del 13%, y pues su objetivo es que sigan penetrando y tener mucho más participación, ¿no? Sí. Nuestro objetivo como 20%. ¿20% para qué año? ah pues el año entre dentro de cinco años ok entonces incrementar un 7% su participación en los próximos cinco años extraordinario pues Toshi ojalá que lo logren y ojalá te demos a ti en México una muy cálida bienvenida y que estés muy contento en nuestro país gracias por acompañarnos amigos fue Toshi Yasuda presidente de Nisin Foods México vamos a corte y al regresar estará conmigo antonio pedrosa vicepresidente de asuntos internacionales de la conafab regreso en dos minutos amigos bienvenidos de vuelta está conmigo antonio pedrosa vicepresidente de asuntos internacionales de la conafab antonio bienvenido muchas gracias bueno realmente la semana pasada debido a mi tiempo y experiencia en la industria de nutrición animal tuve el honor de haber sido pues votado como presidente de una organización que se llama fit latina exacto que es como la extensión de la organización nacional de nutrición animal donde estamos todos los países de méxico hacia abajo y las organizaciones como conafaba en méxico de brasil argentina uruguay etcétera que conforman a fit latina completamente que vas a presidirla durante el periodo 2016 2018 es correcto un periodo importante y que además digo como dices tu trayectoria y también que digo la conafaba final de cuentas aquí en méxico pues los agremiados y los agrupados en méxico pues representan más de 40 mil toneladas de alimento animal que se produce al año que es muy importante es somos el cuarto a nivel mundial es correcto este bueno para precisar méxico es el cuarto país que más produce alimentos para animales en el mundo y no hay muchas industrias nacionales que tengan ese cuarto lugar y méxico produce 33 millones de toneladas métricas de alimento terminado para todas las especies incluidos animales de compañía y la conafaba representa probablemente un 80 por ciento de la producción de esas 33 millones de toneladas es realmente un organismo como digo yo de norte a sur este y oeste y las principales empresas para no hacer comerciales están ahí por supuesto y que justamente se dedican a la transformación pues de las de los nutrientes no de las de las proteínas vegetales y animales que al final de cuentas acaban siendo por lo que nos alimentan lo que al final te comes no completa si realmente es una yo la defino siempre como una industria que transforma proteína vegetal en proteína animal aunque y termina en la mesa de todos los seres humanos pero el el alimento para animales es el 60 al 70 por ciento del costo de la producción de proteína animal es importantísimo y realmente nuestro objetivo principal aquí es producir esta proteína al menor costo posible es el principal objetivo de la de la asociación y lo mismo será para para filatina claro pero aquí tienes la eficiencia de nuestra industria con la producción de huevo por ejemplo eso es la proteína más barata y méxico es el país de más alto consumo per cápita de huevo en el mundo y eso te da una idea lo que pasa que somos una industria poderosa pero de bajo perfil por supuesto cuarto lugar en el mundo 60 por ciento de la producción de carnes huevo leche pollo es impresionante a todo dar y bueno pues entonces el crecimiento que ha tenido en sus cuatro vertientes la acuícola la pecuaria la mascota y también las premezclas que soportan toda la parte justamente de de la proteína hacia los animales y que tenga una correcta nutrición y eventualmente nosotros todo eso lo vas a llevar ahora ahora con la fila latina con con otros objetivos continentales no de producir el comercio de nuestros países con costos también razonables porque en latinoamérica probablemente va a ser el granero del mundo en brasil argentina hoy produciendo ya la el feed latina el 17 por ciento de la 17 por ciento de la producción mundial es realmente un un continente muy poderoso en el tema de alimentación humana a todo dar pues antonio mucho éxito felicidades por este nombramiento y que lo hagas muy bien expandiendo aún más lo que es el alcance pues de toda esta industria este sector a nivel américa latina y también a nivel nuestro país como no muchas gracias gracias por acompañarnos y felicidades gracias amigos antonio pedrosa vicepresidente de asuntos internacionales de la conafab recientemente nombrado como presidente de feed latina vamos al corte y al regresar bueno hoy es lunes de pymes y estará conmigo mariano moral vicepresidente de negocios de empresas para telefónica méxico regreso en dos minutos amigos lunes de pymes y está conmigo mariano moral él es vicepresidente de negocios empresas para telefónica méxico mariano bienvenido muchísimas gracias encantado que nos acompañes hoy y en particular ustedes tienen unas ofertas muy interesantes para las pymes y sobre todo para apalancar la nube si sabes que es muy importante el tema de crecimiento en la nube para cualquier empresa está demostrado que cualquier pyme que se apalanca en la nube pues ahorra casi un 20 por ciento en costos y el debate de si hay que pasar o no a la nube ya se acabó hay que pasar cualquier empresa que no haga eso este va a estar complicada y por eso hemos lanzado todo nuestro servicio de movistar cloud services para brindarle a las pymes un acompañamiento en todo este proceso extraordinario porque fíjate inclusive están datos de la secretaría de economía que dicen que las empresas grandes son 6.3 veces más productivas que las micros que las que las 2.9 veces que las media que las pequeñas y 1.7 veces más que las medianas y eso principalmente por el tema de tecnología y de poder apalancar la nube no lo que sí es muy claro lo que tú dices este el mundo de los negocios ha ido cambiando cada vez más y cada vez hay más y más tecnologías disponibles para las empresas que todavía no están del todo adoptadas por ejemplo dice dice el ineje que hay más o menos 5.7 millones de pymes y micropymes acá solo 150 mil están utilizando los servicios de nube que es un 2,6 por ciento es realmente muy poco creo que en telefónica creemos que faltaban opciones verdaderas para que las pymes impulsen esto y nos hemos propuesto subir a méxico a la nube con lo cual estamos en un momento en el cual hemos desarrollado invertido muchísimo hemos creado la primer nube pública accesible flexible y segura aquí en méxico para pymes y dentro de esto es fundamental que poco a poco y lo más rápido posible en realidad todas las pymes comiencen a migrar sus servicios a la nube eso les deja mucha posibilidad de utilizar recursos para cosas más relacionadas con el negocio para invertir en publicidad en el crecimiento y no tener que estar ocupándose de todo este tipo de servicio de tecnología que hoy lo hacemos empresas más grandes y les brindamos el servicio en modo servicio y no no tienen que invertir de su capex por supuesto cerrar así la brecha de productividad contra las grandes que aparte de lo que habíamos una limitante importante para las pymes en la adopción de tecnología era justamente todo ese costo de adopción invertir en servidores en infraestructura etcétera pero ahora con la nube pues estás tercerizando con por completo y estás pagando un costo variable pagas por lo que utilizas pagas solamente por lo que utilizas eso era un gran problema porque los flujos de caja se le complicaba mucho a las pymes tenías que como tú bien dices invertir en recursos humanos para atenderlos la tecnología tenías que invertir en los servidores tenías que invertir en todo hoy eso se puede dar en la nube sobre todo hay distintas formas de nube tenemos desde movistar servers para empresas que no quieren complicarse mucho con la tecnología y son servicios muy simples tenemos open cloud para aquellas startups más tecnológicas que requieren ya toda la potencia o la flexibilidad de una nube y tenemos bar metal para aquellos que requieren una alta capacidad de datos y eso te permite que al ir pagándolo por servicio la ventaja que tenemos nosotros aquí es que la hosteamos en México que eso no es no hay otra nube pública hosteada en México la ventaja que tenemos es que es en pesos mexicanos y eso es un gran beneficio para las empresas porque tú sabes con la fluctuación que está trayendo el dólar cualquier crecimiento en servicios internacionales te complica mucho el número al tenerlo en pesos es un gran beneficio para las empresas y además algo fundamental que la damos en nuestro data center tenemos más de 18.000 metros cuadrados de data center que nos permite darle el mismo servicio que le damos a las grandes cuentas con lo cual es un servicio muy muy bueno y que le da muchísima flexibilidad a las empresas aquí en México servicio de clase mundial pero alcanzable para las pymes y pagando como un costo relativo por lo que utilizan quien quiera contactarnos Mariano y contratar los servicios de Telefónica Cloud donde lo debe de hacer www.movistarcloudservices.com ahí tienen todo a su disposición nos pueden contactar y van a recibir el mejor servicio extraordinario Mariano pues muchas gracias por acompañarnos mucho éxito y que este éxito pues se reverbe en todas las pymes que estén utilizando sus servicios muchísimas gracias gracias por acompañarnos amigos Mariano Moral vicepresidente de negocio de empresas para Telefónica México esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios muchas gracias por acompañarme y los espero mañana mañana martes de tecnología que la pasen bien y recuerden para el éxito no hay que trabajar mucho hay que trabajar inteligentemente hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video